...precios, todos los kings para toda la familia tienen 50% de descuento y 50% de descuento en la segunda prenda sin excepciones además 15% certificado de regalo en toda la telefonía y hasta las 7 veces sin internet ...con la fila lea... ...es de la rosca ...es de la rosca por una de los lados y por otra de los lados ...es de la rosca por una de los lados ...es de la rosca por una de los lados ...es de la rosca por una de los lados ...es de la rosca por una de los lados